Hoy en Voz Populi queremos explicar qué es eso de la temida deuda pública. La deuda es simplemente dinero que pide prestado el Estado a los mercados para financiar el déficit, es decir, para financiar los gastos e inversiones que no puede pagar actualmente por el desfase que hay en las cuentas públicas y que llevan años en números rojos. Digamos que el Estado acude a los mercados igual que un ciudadano acude a un banco a pedir un préstamo porque su nómina no le permite hacer frente a todos los gastos que tiene que afrontar cada mes y como cualquier otro deudor el Estado también se compromete a devolver el dinero en un tiempo determinado y con un interés concreto. Todos los países tienen algo de deuda igual que casi todos los ciudadanos solicitan en algún momento de su vida un préstamo o un pago a plazos. El problema empieza cuando la deuda se dispara y resulta difícil de devolver. Antes de que estallara la crisis en el año 2007 España tenía una deuda pública de 383.798 millones, una cifra elevada pero asumible. Hoy esa cantidad prácticamente se ha triplicado y supera con creces el billón de euros. Una cifra mucho más preocupante. ¿Por qué ha crecido tanto la deuda? Fundamentalmente porque las arcas del Estado se han quedado en los huesos en los últimos años. Los gastos llevan años superando con creces a los ingresos que entran en la caja para financiarlos y las cuentas no salen. No queda otra que pedir a los mercados para pagar las facturas. ¿Quién debe todo ese dinero? La gran mayoría, más del 80% del total, lo debe el gobierno central. Pero en el concepto de deuda pública entra también el dinero que deben las comunidades autónomas, casi el 25% de la deuda total, los ayuntamientos el 3% y la seguridad social, que sólo tiene el 1,5%. Pero lo cierto es que en realidad la deuda la tenemos que pagar todos los españoles. Si se cumplen las previsiones del gobierno y la deuda acaba 2016 en el máximo histórico de 1,11 billones de euros, cada español deberá de media unos 23.900 euros en deuda pública. Es como si los españoles tuviéramos que dedicar más o menos el sueldo de todo un año de trabajo a pagar la deuda. Eso sí, la factura es diferente según la comunidad en la que vivas. Si vives en Extremadura, malas noticias. Tendrías que dedicar unos 484 días a pagar la deuda. Si en cambio tienes la suerte de vivir en Madrid, la factura se queda en 255 días de sueldo. Lo que está claro es que la deuda pública, como todas las deudas, hay que pagarla y que la factura al final la asumiremos los ciudadanos pagando más impuestos o a través de un recorte de las coberturas sociales que actualmente ofrece el estado de bienestar español. Gracias. 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 Gracias.